Capitán América Civil War ha liderado la taquilla española en su fin de semana de estreno con 3,6 millones de euros, al tiempo que ha logrado superar los 172 millones de euros en la recaudación internacional. No obstante, esta cifra global podría casi doblarse el próximo fin de semana, puesto que la película de superhéroes aún falta por estrenarse en Estados Unidos, donde hará lo propio el 6 de mayo, fecha de estreno también en China, Rusia, Italia y Argentina. En cuanto a la taquilla española, el ritmo recaudador de la cinta de Marvel, únicamente es seguido por El Libro de la Selva, la nueva producción de Disney, que ha registrado 1,9 millones de euros. Esta película que logró la mayor apertura del año, con más de 3,8 millones de euros, está a punto de superar también a nivel global los 700 millones de dólares. Por su parte, la cinta de Paco León, Kiki el amor se hace, se sitúa en tercera posición del ranking español este fin de semana, seguida de otra película de cinepatrio, Toro, lo último de Kike Maillo. Por último, esta clasificación la cierra objetivo Londres. Para el impacto.